¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en TVWAS y en esta ocasión me da mucho gusto saludar a Antonio Manso. ¿Cómo estás Antonio? ¿Qué tal? Buenos días. Docente de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas y también a Elías Manso. ¿Cómo estás Elías? Muy bien, muy cariño. Alumno de la misma Unidad Académica de Artes, ellos son padre e hijo, pero también son maestro y alumno y vienen a contarnos acerca de uno de los éxitos más recientes que acaba de tener Elías. Ganaste Elías el primer lugar en la Bienal Internacional de Piano celebrada del 17 al 20 de noviembre en Mexicali, Baja California. Ya habías participado hace dos años, habías obtenido un bien, entonces una mención honorífica, pero ahora vienes con el primer lugar. Cuéntanos acerca de las piezas que interpretaste y por qué crees que a los jurados les convenció tu ejecución. Para darte este primer lugar. Bueno, mis piezas que interpreté fue Preludio y Fuga de Bach, número 2, libro 1, Concierto en Muro 20 de Mozart, Primer Movimiento y Tocata de Filipenco. Yo creo que en realidad lo que evalúan los jurados, yo creo que es, bueno primero el nivel de concentración que tengas, que no te despistes y luego pues yo creo que también tu repertorio, el nivel con el que estés tocando y también cómo aprendiste este, este, el trabajo que se hace porque ya en el escenario se refleja todo, porque si te se olvida, si se te olvida, perdón, este, no, es porque no trabajaste muy bien, que se te olvida algo, se te va algo. Yo creo que esos puntos son los que evalúan los jurados. Ajá, me cuentas que te evalúan, ¿cómo aprendiste? Te voy a preguntar a tu papá que sabe esto, ¿cómo aprendió elías? Sí, bueno, como lo he comentado con alumnos, alumnos y profesoras acerca de la enseñanza y la música, sobre todo el instrumento es de uno a uno, es este, en el cubículo, en el salón, en la casa que trabaja con un solo alumno, es un grupo, a diferencia de otras carreras que tienen, pues, alumnos, no sé, 30 o 40 alumnos por un grupo, en este caso trabajamos de uno a uno, con una, es un enseñamiento un poco de tradición oral, vamos enseñando los pasos, en el piano, por ejemplo, son diversos detalles los que se cuida, se cuida la postura, postura del cuerpo, postura de la mano, aparte de las cuestiones del suceo, ya en la partitura, propiamente dicho, de la forma musical que se hace trabajar, son muchas, muchas cosas que son, que se trabajan poco a poco. En el caso delías, pues, ha sido un poco singular su avance, porque ha sido rápido, hago lo mismo con él, pero a marchas mucho más rápidas, es decir, trabajamos con una dinámica muy rápida, porque desde hace, que en 2014, que gané en México, un concurso, ha venido tras otro concurso, tras otra presentación, tras un festival de masterclass, siempre ha tenido algo en puerta, entonces eso, de alguna manera, lo ha obligado a estar siempre trabajando a marchas forzadas, pero, bueno, siempre, debo decirlo, lo hace con gusto, no está ahí, entiéndose, ay, me están explotando, o es muy agobiante, no, en realidad, entiende que la carrera para un arte como este, tiene que ser así, no puede ser de otra manera, inclusive, va en ascenso esta cuestión del trabajo. Así es, ¿cuántas horas diarias practicas? Este, por ejemplo, ahora estudio dos horas y media, tres horas, así, relajado, todos los días, este, pero bajo presión, pues, subo cuatro horas y media, quiere decirlo. ¿Qué tan cansado te resulta practicar? Bueno, cuando estoy ahí, este, en el piano, como que se pasa rápido el tiempo, no cuento en sí las horas, este, pero ya una vez que terminas y, como que, uff, el cuerpo te dice, oye, pasaste mucho tiempo en el piano. Cuéntanos un poco acerca de esta vinal de piano en la que participaste, ¿qué significa para ti participar en estos encuentros? Bueno, yo participé en la primera categoría, que fue de nueve a trece años, este, en mi categoría fueron entre veintiuno y veintidós participantes, vinieron de todo México y algunos, pues, de California, países cercanos a América. Muy bien, y cuéntanos acerca de la experiencia de los amigos que has hecho en estos encuentros, cómo es el ambiente, el entorno que se genera en estos confesos. Bueno, es una experiencia muy bonita porque tú te sientas a tocar ya en el concurso, con la presión de los jurados, y ya entre toda esa presión tú tocas, y tú como que cuando acabas te evaluas a ti mismo, este, y bueno, ya depende de la idea de los jurados, si les gustó cómo tocaste, bueno, otras cosas, este, pues, te dan algún premio, o puede ser que no te da nada, pero, pues, en realidad yo creo que esa es la mejor experiencia. Y también puedes conocer lugares, diferentes amigos, y bueno, no sé. Excelente, Elias, pues, muchas felicidades por haber realizado este primer lugar en el Bienal Internacional de Teatro Allí en Mexicali, es un orgullo, pues, por la Universidad Autónoma de Zacatecas que has recibido este reconocimiento. Muchísimas felicidades, Elias, y gracias por acompañarnos en TVWAS. Gracias por ver el video.